Mi país no es solo una isla En mi ciudad no hay tan solo un malecón En una pista melancólica hay un chanto que se aísla Pero no vine a hablar de eso en esta canción Te he venido a saludar gozoso Gozoso te saludo con este armonioso cántico Eres igual de hostil como afectuoso Hoy este canalla por ti se vuelve romántico Escritor esa noche, como lector esa día Y para esto del rap yo tengo tino Más contenido en cada letra que en una metro vía Pal piso morochera ya llegó tu Vicentino No la tienes te abrumas Así la tenga no quiero que me des la razón Tu escribes con tinta pluma Mientras yo con tinta sangre del corazón Me has brindado casi todos tus prefijos Tan impresionante como orquídeas en abril Te quiero tanto que si llego a tener hijos A uno le pongo guayas, a la otra le pongo kill Hubo un tiempo donde yo también hablé tu idioma Tiempo, había perdido la cordura Iba pasando por una de tus zonas Esperando amor, comprensión y ternura Dos vienen del sur, las que quedan del oeste No tiene género, es él o ella Celeste blanco, celeste blanco, celeste Tiene la mitad, sus tres estrellas Le tienen miedo a lo diferente Y diferente es sinónimo de original Yo soy la voz de los míos, no de la gente Que se vacile desde el capo, él hasta el monumental Humildad ¿Qué vas a saber de eso? Si nunca te comiste un arroz con gafas Ni le pusiste mortadela y queso Una madre da un banquete cuando recibe filtrafas Ese es el don que les fue dado Siempre dando todo y lo mejor de sí El mismo don que me ha tocado Viviendo de mi caja, dando lo mejor de mí Mi llave no sabe un carajo de alegría Si nunca se fue la energía mientras jugabas ¿Qué sabes tú de Algarabía? Si la gente no aplaudía cuando la luz regresaba Recuerdo cuando era un diamante en bruto Mi verso de oro tenía color plateado Estudiante de academia, vacilando en instituto Facha de repetidor con nota de aprobado No puedes decir que sabes de felicidad Si nunca te dejaron en la casa de la abuela Casa sin espacio ni comodidad La mamá de los nietos saliendo de la escuela Soy el ficha con los lonas que le hace falta al barrio El mansito del snacki Me elegiste como un mal necesario El dolor de cabeza me llaman chuchaki ¿Qué sabes tú de sazón? Si el encebollado lo pide sin yuki, sin cebolla Te dan un seco sin cocolón Y el caldo de gallina sin gallina criolla Tú no sabes nada, no sabes un carajo Nadie apuesta en el hipódromo por el potrillo Para la música y el carro que me bajo Arriba Santiago, arriba Julio Jaramillo Cuatro, 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 arriba Julio Jaramillo Gracias.